Bueno, qué pregunta más complicada. Yo creo que, a ver, institucionalmente, por supuesto que es viable. En ese contexto, pues la fiscal tiene todavía dos años y fracción de nombramiento en el cargo. Y creo que, evidentemente, las fórmulas para su destitución, que él las anunció en un momento, no son muchas, ¿no? Entonces, creo que el punto nos lleva a ese escenario, ¿no? Al tener una coexistencia pacífica. Yo insisto mucho en que, en todo caso, tiene que haber cambios. No es normal lo que ha vivido el país en términos de retroceso democrático en estos últimos años. Y, pues, si esa coexistencia va a ser la base, pues debería haber mejoras en esos indicadores de derechos humanos, en todo caso. Y plantear esa coexistencia en esos términos, ¿no? En términos de que se va a coexistir, pero que las cosas se tienen que hacer bien. Estudaciones imparciales. Piscales idóneos. Debería ser esa, en todo caso, la consigna que se deba seguir en el marco siempre del respeto legal y a la autonomía del MP, que está clarísimo que lo tiene, ¿no? Bueno, y en ese sentido, licenciado Rivera Clavería, usted también analiza de esa manera esta coexistencia pacífica. ¿Cree que es lo que realmente queda o tendría que ser más beligerante el presidente Arevalo frente a la situación que se ha vivido en el Ministerio Público? Yo creo que el presidente Arevalo tiene grandes compromisos futuros con el pueblo de Guatemala y va a tener exigencias después de la Semana Santa. Y eso implica que tiene que tener las condiciones para poder trabajar. Y la única forma que yo visualizo es con una coexistencia pacífica con el Ministerio Público. Esto, desde luego, no significa que él va a estar asuperitado al Ministerio Público. No, cada quien haciendo su función. Y, efectivamente, el Ministerio Público también tiene que entender que esa parte, esa parte en la que ellos se involucraron en el tema del proceso eleccionario ya finalizó. Y si hay una investigación, que la presenten a tribunales y que ahí, en tribunales, se decida qué es lo, si eso está bien fundamentado o no. Pero lo más importante es lograr esa coexistencia pacífica para que el presidente pueda cumplir con las promesas de campaña por las que la demanda del pueblo viene más adelantito. Entonces, creo que eso es fundamental para que él pueda hacer un buen trabajo. Bueno, licenciado Ortiz, partamos de esta base. Ahí está documentado, lo vimos todos, más de cien días que los grupos ancestrales indígenas estuvieron frente al Ministerio Público exigiendo la renuncia de las autoridades. Frente a una actitud como esta, políticamente, ¿cómo tiene que manejarlo el presidente? Tomando en cuenta que había una petición clara de renuncia, y ahora hay, digamos, esta coexistencia pacífica que se está planteando, o que pareciera ser un camino. ¿Usted cree, cómo cree que los grupos ancestrales van a ver esto? Bueno, yo puedo imaginar con casi total certeza que no lo verán con buenos ojos, porque además hicieron un esfuerzo muy grande, yo creo, durante esos meses que ocuparon los alrededores del barrio Gerona, y creo que evidentemente, como sujetos clave en esta defensa de la democracia, pues no verán con buenos ojos estos, sobre todo si no hay cambio. Como digo yo, que muestren un giro hacia una fiscalía más imparcial, más respetuosa de la democracia y los derechos humanos. Supongo que si eso no ocurre, habrá satisfacción del lado de estos grupos, pero bueno, creo que también habrá que preguntarle a ellos, ¿no? Y conocer cuáles son sus impresiones después de esta ronda. Perdón, licenciado Ortiz, lo interrumpo, es que no solamente fueron los grupos indígenas ancestrales, hubo miles de firmas pidiendo esa renuncia. Sí, evidentemente, y lo que pasa es que la renuncia ya no la va a dar, o sea, ya lo dijo con claridad, yo no voy a renunciar. Entonces, yo creo que también es una lucha que ese sector que ha pedido la renuncia no logra, evidentemente, y me parece que no va a ser políticamente hablando, aquí no estoy hablando de la parte legal, de la parte política. Políticamente, definitivamente, no se va a recibir muy bien. No sé cómo piensan manejarlo desde la Casa Presidencial, pero tendrán que encontrar una fórmula para, en todo caso, comunicar cuáles son los pasos que ellos han tomado y los resultados que ellos esperan, ¿no? Bueno, y en este caso, licenciado Rivera Cladería, ¿usted cree oportuno que el presidente Arevalo vuelva a invitar a la fiscal a Consejo de Ministros? Pues, vea, yo creo que al final es una decisión de él. Él tiene las dos alternativas que ya hemos visto. Una es invitarla, efectivamente cumpliendo con todos los requisitos que la ley exige, y dos, seguir insistiendo en que mantenga la relación el ministro de Gobernación en la coordinación del esfuerzo de investigación criminal y de justicia en el país. Cualquiera de las dos le va a dar buenos resultados, porque al final, yo repito, él tiene compromisos con el pueblo de Guatemala en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad y en materia de desarrollo que planteó y que las exigencias vendrán más adelante. Y por lo tanto, debe concentrarse en eso, que deben ser sus objetivos a mediano y largo plazo. Veamos lo que podría ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas, licenciado Ortiz. ¿Qué sucede si el Ministerio Público actúa de una manera tal que, digamos, saca, judicializa un caso, pide una captura que, a todas luces, sea, parezca, más que sea, parezca, una venganza política o un sicariato judicial? ¿Qué le pasaría al presidente Arevalo? ¿Cómo tendría que enfrentar eso? Si llegara a suceder, por supuesto. Bueno, especulando, yo creo que sería una confrontación, sería un retorno a la confrontación, evidentemente. Y creo que en ese caso, pues, las muestras de buena voluntad cesarían, probablemente como las hemos visto hasta hoy, y yo supondría que veríamos nuevamente un momento de tensión, de vuelta a la confrontación, de una estira y encogente de Casa Presidencial y Gerona. Entonces, creo que ese sería el escenario a esperar. Recordemos también que hay, en estos momentos pendientes de resolver en la Corte Suprema de Justicia, pues, casos que ya se habían judicializado, ¿no? Bueno, es decir, en el caso USAC, por ejemplo, bueno, en el caso 8 de diciembre, perdón, no en el caso USAC, pero también en el caso USAC se habían hecho algunas imputaciones a Karin Herrera, me parece, y luego el 8 de diciembre, pues, directamente a Bernardo Arevalo también. Entonces, esos casos están en la Corte Suprema de Justicia, esperando a que haya alguna resolución. Entonces, también no olvidemos que también la parte judicial tiene su trabajo en este asunto. La fiscalía puede, bueno, idealmente haría presentar únicamente investigaciones fundadas, pero en caso no lo sean, pues, también debe de una respuesta de los órganos jurisdiccionales. Por eso insisto en esperar, en todo caso, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en este sentido. Y para terminar, licenciado Riera Clavería, en todo este contexto de pulsos políticos, de voy, no voy, vengo, no voy, acepto, no acepto, coexistencia pacífica, hay también unas sanciones internacionales, las de Estados Unidos mucho antes, las de Europa muy recientes. En este contexto, esas sanciones, ¿cómo pesan? ¿Cómo inciden? Mira, yo cada vez que veo este tipo de sanciones, pues creo que tienen un peso moral, pero no tienen un peso judicial, que es lo importante en este tipo de casos. Creo que efectivamente ese es el mecanismo que están usando los norteamericanos y los europeos para denunciar y poner en la picota y mostrarle a la población a aquellas personas que de alguna manera han incumplido con la ley o que están en contra de la democracia, pues ese es el mecanismo que ellos han encontrado. Pero creo que el peso no es lo suficientemente grande y creo que en el futuro hay que hacer una revisión tal vez interna de qué es lo que nosotros como país podemos hacer para que efectivamente todos aquellos que incurren en casos de corrupción, que incurren en malos manejos o en asuntos relacionados con boicots a la democracia, puedan ser puestos a disposición de los tribunales y ser condenados porque la única forma de cambiar un país es aplicando la ley y ejemplarizando. No existe otra. Y yo creo que esto es fundamental que los guatemaltecos lo hagamos en lo local.